Epicteto, el esclavo que se convirtió en filósofo. Epicteto, creía que la verdadera filosofía debería ayudarnos a vivir una vida mejor y más virtuosa, en lugar de ser un ejercicio teórico. Epicteto, un filósofo estoico que vivió en la antigua Roma. Epicteto nació esclavo, pero logró superar la adversidad para convertirse en un sabio. Sus enseñanzas siguen siendo relevantes hoy en día. Epicteto nació en la antigua Roma en Gerápolis, Frigia, en el año 55 después de Cristo. Era hijo de un esclavo y una esclava. Pese a su origen humilde y su falta de libertad, Epicteto demostró una sed insaciable de conocimiento desde una edad temprana. A la edad de 14 años, fue vendido como esclavo a Epaprodito, un funcionario del emperador Nerón. Epicteto se convirtió en un esclavo doméstico de Epaprodito. Aprendió a leer y escribir, y comenzó a interesarse por la filosofía. Epicteto tuvo la suerte de estudiar bajo la tutela de Musonio Rufo, un respetado filósofo estoico. Fue aquí donde cultivó su pasión por la filosofía y abrazó las enseñanzas estoicas. El estoicismo es una filosofía que enseña que la felicidad se encuentra en la aceptación de lo que no podemos controlar y en la concentración en lo que sí podemos controlar. Epicteto creía que los seres humanos son libres para elegir sus propias acciones, incluso cuando están sujetos a circunstancias adversas. Después de la muerte de Musonio Rufo, Epicteto se convirtió en maestro de filosofía. Enseñó a sus discípulos los principios del estoicismo. Tras liberarse de la esclavitud, Epicteto emprendió un viaje que lo llevaría a descubrir la verdadera libertad, la libertad interior a través de la filosofía estoica, un camino que lo llevaría a una transformación profunda. Epicteto abrazó la idea de que la autodisciplina era la clave para la verdadera libertad. Creía que, al ejercer control sobre nuestras propias reacciones y deseos, podíamos liberarnos de las limitaciones impuestas por el mundo exterior. Otro pilar de la filosofía estoica que abrazó Epicteto fue la noción de aceptar lo que no se puede cambiar. Reconoció que muchas de las preocupaciones y angustias humanas provienen de resistirse a circunstancias inevitables. Epicteto también incorporó el concepto del Wu Wei del taoísmo, que significa, no hacer, o, acción sin esfuerzo. Creía influir con la naturaleza y permitir que las cosas ocurrieran de manera espontánea en lugar de luchar contra la corriente. Epicteto fue un maestro elocuente y carismático. Sus enseñanzas fueron grabadas por uno de sus discípulos, Ariano. Epicteto se destacó por su enfoque práctico de la filosofía. Creía que la filosofía no debería ser una mera discusión intelectual, sino una guía para la vida diaria. Sus enseñanzas se centraban en la autodisciplina, la ética y la virtud. Epicteto compartió sus enseñanzas a través de dos obras principales, los discursos y el manual, también conocido como enquiridión. El manual contiene principios estoicos concisos que proporcionan consejos prácticos para la vida cotidiana. Las enseñanzas de Epicteto son un faro de sabiduría que ilumina el camino hacia una vida más plena y virtuosa. Algunas frases de Epicteto. No es lo que nos sucede lo que importa, sino cómo reaccionamos ante ello. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. La felicidad no se encuentra en las cosas externas, sino en las cosas internas. Para Epicteto, la virtud era el pilar central de una vida significativa. Creía que debíamos esforzarnos por cultivar la virtud en todas nuestras acciones y que esta virtud nos llevaría a la verdadera felicidad. Epicteto enfatizó que la autodisciplina era esencial para vivir una vida virtuosa. Instaba a sus seguidores a examinar sus deseos y apegos y a ejercer control sobre sus reacciones ante las circunstancias. Una de las enseñanzas más célebres de Epicteto es la distinción entre lo que se controla y lo que no se controla. Enfatizaba que no podíamos controlar los eventos externos, pero podíamos controlar nuestras respuestas y actitudes. Epicteto instaba a la resiliencia y a abrazar los desafíos como oportunidades para el crecimiento. Sostenía que la adversidad era una maestra que podía fortalecer nuestra virtud. Las enseñanzas de Epicteto tenían su base en las obras de los antiguos estoicos. Se sabe que se aplicó a las tres ramas de la filosofía en la tradición de la estoa, lógica, física y ética. Sin embargo, los textos que se conservan tratan casi exclusivamente de ética. Epicteto propuso dos modelos a seguir, Sócrates y Diógenes. Para él, estos dos personajes representan el modelo del sabio estoico, conocedor de la verdad, imperturbable. Epicteto murió en Nicomedia, Vitinia, en el año 135 d.C. Tenía 85 años. Epicteto dijo a sus discípulos, No lloréis por mí. He vivido una vida feliz y plena. Epicteto enseñó que la muerte es un acontecimiento natural que todos debemos afrontar. También enseñó que no debemos temer a la muerte, sino que debemos aceptarla como parte de la vida. Según el erudito Orígenes, Epicteto fue grande, mereciendo más respeto en vida del que había gozado Platón. Las enseñanzas de Epicteto continúan inspirando a las personas a vivir vidas más éticas, resilient y autodisciplinadas. Su énfasis en la virtud, la autodisciplina y la aceptación de lo que no se puede cambiar nos ofrece un camino hacia la paz interior y la auténtica libertad. Filósofos y pensadores posteriores, como el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, se han inspirado en sus ideas sobre la autodisciplina y la responsabilidad. La filosofía estoica de Epicteto ha encontrado un lugar en la psicología moderna. Terapeutas cognitivo-conductuales utilizan principios estoicos, como la diferenciación entre lo que se controla y lo que no se controla, para ayudar a las personas a afrontar el estrés y la ansiedad. Sus consejos sobre la autodisciplina y la aceptación de la realidad han demostrado ser valiosos en la vida cotidiana. Las personas recurren a sus enseñanzas para encontrar calma en medio de la adversidad y para forjar relaciones más saludables. Epicteto también ha servido como fuente de inspiración para aquellos que buscan fortaleza y resiliencia. Su énfasis en afrontar los desafíos con serenidad resuena en aquellos que luchan con las pruebas de la vida. Las enseñanzas de Epicteto han tenido un impacto duradero en la filosofía y la cultura occidental. Si te ha inspirado esta historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más contenido inspirador y educativo. No olvides darle like a este video si te ha parecido interesante. Juntos, continuaremos explorando las vidas y las lecciones de los grandes filósofos a lo largo de la historia.